Tenía muy buen claustro de profesores, me llamó la atención de que los profesores no eran como tal solo académicos, sino que eran realmente profesionales, que en su día a día hacían lo que yo quería aprender a hacer y que además impartían clases, en lo cual la práctica de ser maestro creo que era una buena oportunidad. Me puse en contacto con la escuela y otra cosa que me gustó fue la cercanía con la que tratan a los estudiantes e incluso antes de serlo, un trato muy cercano y eso es algo que valoro mucho porque he estado en grandes y pequeños lugares y donde te tratan así, donde no eres un expediente, donde no eres un número de un tomo, un folio, donde eres una persona que tiene tu vida, que tiene tu problema y que quiere crecer, pues para mí vale mucho.